...como viejo, ¿por qué le ha dado por ahí? Pues no lo sé, no lo sé, pero vamos, una chorrada, lo digo como lo pienso, creo que en algunos sitios han sacado de contexto todo lo que es, y más ahora con toda la movida que llevamos en el último mes, pero yo creo que no hay que darle, no lo ha hecho cara a nadie, no era una provocación a nadie. Claro, pero que, ¿estábamos quedado con alguien o le habían dicho algo desde la grada o algo? No, 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 yo creo que el chico venía de una lesión, acabó justo el año pasado jugando, creo que el último partido, tuvo una lesión grave y demás, empezó este año que no nos lo habían dejado cedido la etimogaría hasta las últimas fechas, y yo creo que ha sido alegría, en los últimos minutos sabía que se empezaba el partido, y me he dado los celulares de otra forma, pues lo iba por ahí, pero desde luego ni había, ni lo hacía cara a nadie, ni bandillos, ni público, ni nadie, no ha sido, pues como podía haber pegado lo que tenía, haber hecho una carrera y haberse abrazado, pero...